El fútbol mexicano sorprendió al mundo, específicamente el Saltillo FC, equipo de la Liga Premier de México al anunciar el fichaje de Gastón Alexander del Castillo, hermano menor de nada más y nada menos que del Kun Agüero. Mediante sus redes sociales, el cuadro Cuahuilén se dio a conocer la incorporación del delantero de 22 años, quien ha militado para Independiente Cádiz y Arsenal de Sarandí, y aunque también formó parte del New Old Boys, lamentablemente ni a la banca salió en partidos oficiales. De hecho, el último partido oficial del hermano del Kun fue el 5 de noviembre de 2016, cuando apareció en la victoria del Cali sobre el Huesca. Si bien el delantero argentino tuvo un paso sobresaliente con las selecciones inferiores de la albiceleste, en clubes de primera división le ha costado trabajo trascender, lo cual espera dejar atrás en su nueva aventura por el fútbol mexicano. Suscríbete aquí.